La Voz Ausente es de esas series de suspenso policiales que nos gustan porque asesino pistas y ellos dos, que los ves acá en la foto, que persiguen esas pistas. Tengo el placer de hablar con ellos, que son mega talentosos. Gima Cardi, Benja, ¿cómo andan? Hola. Muchas gracias. Literal, lo que dijiste. De eso se trata, de eso va esta mega serie. Suspenso, thriller, psicológico, emocional, increíble. Exactamente. Pude ver varios capítulos y quiero arrancar con vos, Benja, porque retomas un personaje con el que ya habías trabajado en Los Padecientes, película del 2017 y quiero saber puntualmente cómo se vuelve a Pablo Roubiot. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí, Roubiot. A Pablo Roubiot, retomando un personaje de hace tantos años atrás, volviste a rever la película, tenías un cuadernito con anotaciones. ¿Cómo trabajaste puntualmente el volver a este personaje? Bueno, justamente fue seguir trabajando capas del personaje, profundizar no solo en la lógica y en la cabeza de este Pablo Roubiot, que tiene una cabeza muy particular, porque es un tipo muy persuasivo, que logra captar y leer a los otros, tener deducciones brillantes, tener un manejo psicológico realmente sobrenatural. Y claro, es difícil acercarse a un tipo que tiene un don particular o casi es un superhéroe, es un Sherlock Holmes, ¿no? Pero de la mano justamente de los libros de Gabriel, que han sido estos bestsellers tan vendidos y tan importantes, como Los Padecientes, como La Voz Ausente, justamente en las novelas están casi todas las respuestas, sino también yo tengo la suerte de ser cercano, me podría decir casi amigo de Gabriel, que también nos visitaba en el set, nos daban muchas indicaciones. Gabriel es un poquito un alter ego de este personaje. Y luego, por otro lado, creo que también con la libertad de un proyecto nuevo que tiene sus licencias. En este caso, la versión cinematográfica o televisiva de La Voz Ausente incorpora que la muerte, el asesinado es el hermano, eso le da una proximidad emocional muy fuerte. La persona es el personaje de Bermúdez, que es Jime, que empieza a nacer ahí una cosa extra profesional. Ella es la detective con la cual empezamos a meternos en todo este mundo siniestro, oscuro, lleno de sombras. Y bueno, ahí también nace un poquito un hilito de qué puede ser. Sí, en el capítulo tiene sexo desenfrenado. ¿No me spoile? No, en serio, pará, quiero hablar con vos, Jime, sobre la gente de Bermúdez, porque la verdad me encantó lo que vi, me encanta verte haciendo otra, sabes que veo todo lo que haces, pero puntualmente, bueno, este personaje, que es una inexperta para algunos, incluso para su papá y demás, tiene un highlight por ahora que vi cuatro episodios, cuando cuenta su historia con su pareja, que me encantó, me encantó, te aplaudo, me pareció divino porque me llegó. Es hermoso. Ahora preguntarte, es hermoso ese momento, pero ahora preguntarte, ¿cómo trabajaste este personaje? Creo que está totalmente alejado a lo que te vimos hacer y cómo le encontraste el color también para ser esta mujer diferente. Sí, principalmente me encontré con un material con respecto a los guiones muy bien escritos en cuanto a textos y todo eso, y eso de por sí te da una base para actuar muy interesante. Segundo, trabajamos con unos directores muy precisos y meticulosos a la hora de dirigirnos actualmente, entonces encontraron mis puntos para ajustar y a mí me encanta que me fijan muy meticulosamente, sobre todo para entrar en ese registro que está muy alejado de lo que suelo hacer yo y estar lo más real posible. Y por otro lado, esto del look y de cómo me veía, para mí era muy importante, yo construyo los personajes de afuera hacia adentro, y para mí era muy importante estar, como se me ve, lo más natural posible. A la hora, sí. Es duro, porque me hubiera gustado estar más linda. Bueno, lo voy a decir en todas las notas, amigo. Pero bueno, es real, como actriz, uno está tan acostumbrado a verse con la piel espectacular y maquillada y producida con el bucle de bucle era divino, pero para mí era muy importante que esta policía y esta mujer con tanto adentro y con tanta mochila se vea como se ve, y eso creo que le da la naturalidad y la verdad que tiene que tener este personaje. Y la fuerza también, ese empoderamiento de una mujer trabajando en un mundo rodeada de hombres que no le daban el lugar, no le daban el espacio hasta que se lo dan y demuestra que puede hacerlo junto con Pablo, ¿no? Totalmente. Chicos, de todas las entrevistas que dieron, que sé que vienen de hablar un montón, ¿qué te pueden contar del otro que quizás no hayan contado o que no les hayan preguntado? ¿Hay algo puntual que los sorprendió de trabajar? Es la primera vez que trabajan juntos, ¿no? ¿En algo protagónico? No, pero ¿protagonistas los dos? Ah, sí, sí, protagonistas, sí. Coral, sí, pero... Sí, yo creo que, cuando yo he hablado de Jimmy, bueno, ya he sabido que es una súper actriz, muy talentosa y eso, pero yo creo que efectivamente tuvo un compromiso especial con esta historia porque era un personaje difícil, pesado, efectivamente una mujer con sus fragilidades, con sus fisuras, que contrasta con este policial, ¿no? Con lo que demanda un policial. Y eso, decir más también, más allá de lo profesional, una mujer increíble. Vamos a llorar, es la parte que lloramos. No, no, que tuvimos que aguantarnos mutuamente porque se filmó de noche esta serie. Yo les iba a preguntar sobre, ¿las jornadas son todas nocturnas? Sí, así que, bueno, sostuvo y estuvo a la altura de las circunstancias con mucha paciencia, con amor y con cariño con los compañeros. A Benja lo quiero mucho, nos conocíamos ya de la vida, de compartir un poco de vida también, más allá de lo laboral. Y debo decir que como actor primero que es brillante y hace que parezca fácil lo que es muy difícil, porque son personajes que realmente requieren de mucha letra, de mucho compromiso, de mucha seriedad, de mucha verdad. Y es muy difícil cuando es tan alejado de tu vida. Digo, hacer un súper psicólogo, que es casi un superhéroe, brillante, con un nivel de psiquis. Benja es cero inteligente en la vida. Que a mí me costaba mucho, porque muchos monólogos, de mucho texto, de muchas cosas difíciles de decir. Me gusta muy disléxica. Se hace muy disléxica. Claro. Y como, digo, uno acostumbrado tal vez, viste, a hacer cosas donde puede darse libertades para decir los textos. Acá realmente no nos corríamos ni una coma y a mí es un ejercicio que me cuesta mucho más que a él. Y en eso, la verdad que lo admiré durante los tres meses de rodaje muchísimo, me parecía brillante. Actualmente, además, es que es un registro que le queda impecable como a pocos y lo hace de una forma espectacular. Es el nivel de los investigadores. Sí, no, no. Es que te salen muy bien. Salen bien. Va por ahí. Va por ahí, va por ahí. Lo quiero y nos hemos llevado muy bien durante todo el rodaje. Sin tener sexo, aparte, porque no hemos tenido nada de sexo. Ni de condenar que nosotros no tenemos sexo. Y casi todo ya. Muy bien, algo inaudito. ¿Algo inaudito en una serie? No, por favor. Hay que no pensar la gente. De Disney. No, obvio. Disney, no. Bueno, bueno. Pero si está en control parental, no pasa nada. No lo ven. Así que no aparece. Chicos, la serie lo que tiene y la historia es que este personaje está relacionado con seis libros. No voy a contar más que eso, pero sí quiero preguntarle si ustedes tuvieran que recomendarme o decirme qué libro o qué película o qué serie los retrata hoy por hoy. ¿Cuál sería el título? Uy, qué difícil. Qué difícil. A ver, ¿es difícil encontrar una que te retrate como a vos? ¿Te puedo decir con cuál? O algunas favoritas. Identificada. Primero, a mí me tira más un poco la comedia, tal vez. Y mi serie así como mujer que me causa risa y me hubiera encantado actuar, tal vez. Y me identifico porque es un personaje que siento que podría haberlo hecho. No de la forma que lo hace ella, porque es fabulosa y es la número uno en esto. Pero para mí Fleabag es una serie donde yo me puedo sentir medio identificada. Bien, me gusta. ¿Habriste la serie o estamos en libros? Ah, no. Puede ser libro, serie, película. Puede ser cualquier cosa. Ah. Sí, sí, vale. Ah, todo vale. Bueno, no, pero dijo el libro. No, sí, vale. Qué cosa difícil. Se me ocurre... ¿Vos Rick de Walking Dead? Matando zombies. Re. Sí, calán ahí, matando zombies. Cortándoles el cuello. ¿Sabés que sí? Nada, mírame. Vos, sus boludos. Y por eso me quedan todos los personajes. ¿Nos quedamos con ese? ¿Nos quedamos con Rick? No, no, a ver. Tantas series que a uno le gustaría hacer, pero lo decía antes, ando con un mood ahora de histórica. Me gusta la serie de época. Así que este es un llamado a los realizadores. Algo de historia. Y tengo carita de época, mira. No. De Richardson, de la Emperatriz, o de... Bueno. Corazón Valiente. Bueno, bueno, Corazón Valiente. Puede ir por ahí. Vale, pero con el pelo largo. Está bien. Bien. Me gusta, me gusta. Qué sufrido, preestrella. No, nada. Bu. Yo creo que soy como camaleónico, voy pasando por diferentes situaciones, digo, como espectador, como público. Me gusta, paso por rachas y por temporadas. Eso. Me encanta. Chicos, para terminar, si tienen que definirme la escena más difícil que les tocó en La Voz Ausente. ¿Cuál es? Sin espobiliar, quizás se acuerdan de qué episodio y dicen qué episodio y ya la veremos. Yo creo que, sí, no quiero espobiliar, pero hay una, lo que pasa en el sótano. ¿En el semiterio? No. No. No, en la... Esa, pero vos estás más ahí que yo. Yo estoy más ahí. Eso fue duro para vos. Fue todo. La verdad que fue un rodaje intenso, duro, con locaciones también que demandan emocionalmente de hospitales, orfanatos, de enfermeros. Donde estamos en el cuartel y nos damos cuenta de las pistas que está dejando el asesino, esto que tiene que ver con la literatura, etcétera, y no creo que es demasiado, pero que somos tres, cuatro personajes, donde es muy larga, con todo un traveling, donde hablamos mucho y damos mucha información y títulos de libros y de historias. Tereza es muy preciso y a mí se me complicó muchísimo. Y se equivocaba, volvía a empezar de cero, entonces un nivel de presión. ¿Fue plano secuencia? Sí, sí, un plano secuencia donde había mucho texto, mucha info precisa y con títulos medio en inglés y esto, de novelas literarias y tal. Difficult. Pero salió bien. Pero salió bien, la manejan. Bueno chicos, placerazo hablar con ustedes, La Voz Absente, la van a poder ver por Disney+. Todos los que están viendo la entrevista, la van a pasar, no sé si bien, porque es de esas series que te va poniendo nervioso y está bueno eso. Gracias, un placer. Gracias Javi. Gracias. Nos vemos, chau chau. Chau chau. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.